De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en Eje, en el Censo Poblacional Mexicano del año 2005, se registraron 6.011.202 personas de etnia indígena, lo que representa el 6.7% de la población total del país. Un 75% de los mexicanos son mestizos, es decir, herederos de una mezcla predominantemente europea e indígena. El mestizaje se inició desde la época de la conquista española de las tierras mesoamericanas. Aparte de los grupos indígenas, las publicaciones internacionales usualmente reportan una cifra entre el 10% y el 15% de la población mexicana como europeo-caucásica. La mayoría son descendientes de los criollos, los primeros colonizadores españoles. Otros llegaron en el periodo entre el II Imperio Mexicano y la II Guerra Mundial, principalmente de Francia, Italia, el Reino Unido, Irlanda y Alemania. Los inmigrantes de los Estados Unidos, Armenia, Grecia, Polonia, Rumanía, Rusia y judíos a Genasís, además de los refugiados españoles que llegaron en el siglo XX. Otros grupos de inmigrantes importantes provineros del Liban y Turquía, la mayoría de los cuales viven en el centro de México, así como de China, Japón y Corea. La reducida población afromexicana, de ascendencia mixta, vive sobre todo en las áreas costeras de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Guerrero. Se estima que los mexicanos de ascendencia filipina son 200.000. Bueno amigos, esto es todo por ahora, seguiremos informando. Gracias por ver el video.